Hoy estamos cumpliendo el 181 día efectivo de clases. Nuestra proyección al último día que los estudiantes deben de llegar a las escuelas es de 195 días de clases. El 31 de octubre es el último día en que los profesores llegan a su escuela. El 25 de octubre finaliza o es el último día en que los niños van a asistir a la escuela. La semana o ese periodo de tiempo entre el 25, 26 de octubre y el 31 es el periodo en que los profesores realizarán la encuesta domiciliar escolar con el objetivo de captar niños en edad escolar que no están inscritos en la escuela.